El Centro Universitario Interamericano A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación, tendremos la ponencia magistral a cargo del Dr. Carlos Ramón Alcalá Ferraez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo y Ciencia y Tecnología, así como el nombramiento del perfil deseable del PRODEP como profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en temas históricos relacionados con la salud, enfermedades epidémicas y estudios de población de la península de Yucatán. Es responsable técnico de proyectos de investigación en el rubro de la ciencia básica por parte de la CEP y del CONACY. Ha publicado libros como autor individual y editor sobre el cólera Morbus en el año de 1833, así como artículos tanto para difusión como para divulgación. Además, participó como coautor del texto Historia Breve de Campeche, editado por el Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia Pandemias en Tiempo Real e Histórico. Bienvenido. Muy buenas noches a todos y ante todo gracias a las autoridades municipales y a los organizadores del Noveno Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida por la invitación que me hicieron para participar con ustedes. Yo voy a hablar aprovechando en estos tiempos de COVID-19. Haré una presentación respecto a unas cuestiones de cómo mirar a las epidemias en perspectiva histórica. O cuando hablamos de epidemias, cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para tratar de construir un discurso o una opinión al respecto. La presentación va a constar de cuatro partes. En la primera de ellas hablaremos un poco acerca de la propagación de las epidemias a través de la historia. En esta presentación me voy a basar principalmente en enfermedades epidémicas que afectaron a la península de Yucatán, tanto a Mérida, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El segundo tema será con respecto a la demografía, es decir, los índices de mortalidad, la morbilidad, algunas de las variables que se tratan a lo largo de las epidemias y que son datos o cifras que nos interesan actualmente en tiempos de COVID-19 que es de las primeras cosas que notamos o las que tratamos de enterarnos cuando hay una noticia con respecto a una enfermedad. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Quiénes son los más afectados? Otro aspecto, que es el tercer punto que abordaré con ustedes, será lo relacionado con las condiciones de vida de la población. Es muy importante que todos estos datos numéricos y que todos los factores de propagación sean vinculados a las condiciones de vida y al contexto o a las coyunturas que vive una población previo a una enfermedad epidémica. Y por último, trataremos un poco acerca del pensamiento médico, de la evolución del pensamiento médico y de las prácticas médicas con respecto a los tratamientos que se han dado en diversas enfermedades de este tipo. Respecto al primer punto, aquí presentamos un mapa de la propagación del cólera Morbus en 1833 en la península de Yucatán. Aquí podemos ver el periodo de incidencia, las rutas de contagio, donde se puede ver que el sitio más afectado es la que actualmente incluso tiene la mayor densidad de población en la península de Yucatán, que es la zona correspondiente al estado y prácticamente la zona que enequenera. Aquí el mapa está presentado por los partidos, que era la división política de ese entonces y de acuerdo a los colores podemos ver a los cuantos meses y cuánto tiempo duró la epidemia en un lugar determinado. En este mapa podemos ver el número de víctimas de la enfermedad y de acuerdo al círculo y el color, vemos las zonas más afectadas. Aquí podemos observar que los puntos más importantes son los correspondientes al puerto de Campeche, a la ciudad de Mérida y al poblado de Teabo. ¿Por qué? Porque sobre todo en este último caso se reportó una mortalidad del 90% de acuerdo a los registros de la época. Otro episodio de cólera que se presentó en la península de Yucatán sucedió en coyuntura durante la Guerra de Castas, entre 1852 a 1855. La ruta de propagación se modificó ya que se presentó una epidemia previa en Jamaica en 1952, Jamaica, un territorio inglés que tenía intercambios con la zona de Belice. Y a partir de esto, el intercambio que había entre ingleses e indígenas mayas durante la Guerra de Castas, pues favoreció la propagación de esta enfermedad primero por el oriente del territorio y después por el resto de la península. De manera simultánea también hubo episodios previos de cólera en la zona de Tabasco, en el poblado de Palizada, que también propagaron la enfermedad en algunos puntos como Campeche y Esalchacán. Para 1854 podemos ver la misma situación, los poblados afectados, los meses en los que se presentó la epidemia. Como podemos ver, la zona principalmente afectada era la zona del conflicto de la Guerra de Castas. Sitios como Ticimín, Valladolid, Sacalaca, Tijosuco, Chan, Santa Cruz, en menor medida o posteriormente peto, tecacotuta, etcétera. Poblaciones afectadas durante ese periodo de una epidemia que no fue tan violenta como la de 1933, pero que prácticamente se había convertido en una endemia en la península de Yucatán. Es decir, una enfermedad que ya tenía origen en el mismo territorio. En este mapa podemos observar el progreso de la influenza entre 1918 y 1919. La zona que está encerrada corresponde a la zona enequenera, que a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, se caracterizó por este producto que fue el principal cultivo de exportación y el sustento de la economía yucateca durante esos años. En el mapa se pueden ver el trazado de las vías de ferrocarril y de cabiles por los cuales se transportaba el agave y los puntos señalados son los diversos poblados por los cuales pasaba la vía de tren y se puede inferir que fueron los principales sitios afectados durante esta epidemia. Además, existió la intención de cerrar el puerto de progreso al comercio, a las actividades comerciales, pero las autoridades también tenían claro que era muy difícil propiciar este cierre por el colapso económico que se podía presentar, tal como ha sucedido durante esta pandemia de COVID-19. El siguiente punto que vamos a abordar consiste en la demografía o en los datos demográficos que puede presentar una epidemia. Normalmente, cuando se presenta una epidemia y como señalé al principio de la presentación, lo que nos importa para vertir una opinión al respecto, ya sea para el manejo de epidemia o por cuestiones de curiosidad, hay determinado fin que uno tenga, es saber cuántas personas se mueren. Además, hay que saber cuántas personas se enferman, como sabemos actualmente, el número de casos, el número de muertos, el grupo de edad afectado y las comorbilidades. En estudios epidémicos, dependiendo de las fuentes de información, pues son los resultados que nosotros podemos presentar. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, para la epidemia cloreal del 33 en Yucatán, siglo XIX, en el poblado de Tichocó. Y aquí hay un señalamiento en cuanto al grupo de edad, el total de afectados y el porcentaje. Y lo que podemos observar es que el principal grupo afectado fueron los menores entre 0 y 9 años, prácticamente los párvulos, en un 18%. Y el siguiente grupo está entre los 20 y los 59 años. Vamos hablando de porcentajes del 14 al 16% aproximadamente. Es un grupo más afectado, que es población en edad productiva, población en edad reproductiva, de acuerdo a la fuente proporcionada del archivo del arzobispado, que presentan listados de varios poblados que fueron afectados por el color del 1833. Así como ahora nosotros podemos ver en las gráficas y en las tablas que se presentan en diversos portales, desde los portales oficiales, así como portales de instituciones académicas, se pueden determinar datos por el grupo de edad, por porcentaje, tasas de mortalidad, índices de latalidad, etc. En el caso de las epidemias en perspectiva histórica, dependiendo de la fuente o de las fuentes que existan, son los datos que se pueden construir de manera seriada. No hay que olvidar que las enfermedades epidémicas y las enfermedades en general tienen un componente social. Cuando nosotros vemos una cifra o vemos un número con respecto al impacto demográfico que pudiese tener una epidemia, también hay que considerar otro tipo de variables, no solamente los muertos, el porcentaje de fallecidos, hay que tratar de ir más allá cómo impacta en lo social y cómo podemos utilizar este tipo de valores o de cifras para explicar procesos. En este caso, presentamos una tabla en la que se puede observar uno de los efectos de una epidemia, que es la orfandad. Cuando se presenta una epidemia de esas factitudes como la del cólera morbo de 1833, muchos pequeños, mucha población infantil perdió a sus padres y quedaron en estado de orfandad. Y aquí la pregunta, pues, ¿qué sucedió con ellos? Y a partir de los estudios que se han realizado en perspectiva histórica, en este caso un trabajo de Paola Peniche con Elsa Malvido, pues ellas señalaron en diversos pueblos de Yucatán, cómo la mayoría de estos niños se van con sus padrinos, con los hermanos, con los tíos, ya sea paternos, maternos, y en menor medida con los abuelos. Es la distribución de estos huérfanos quienes quedan a cargo de estos huérfanos ante un evento como estos. Otro ejemplo para la epidemia de 1855 de Viruela, que afectó a la ciudad de Campeche, es un reporte muy interesante con respecto a las empleadas del servicio doméstico. En la diapositiva que estoy presentando, utilizo el nombre de las criadas, aclarando que este era el término que se utilizaba en las fuentes de la época. Y al respecto, se señala, diversos estudios han señalado, o más bien, reportes de esa época decían que en efecto, no hay casa que goce de algún bienestar material que no mantenga varias criadas. Estamos hablando de textos de 1850, 1860. He contado hasta 10 en casa de Don Luis Estrada, una persona que vivía en la ciudad de Campeche, un comerciante. La causa única de ese lujo de domésticas es la facilidad que se tiene procurárselas. Los indios depositan a sus hijas a la edad de 6 a 8 años en las casas particulares para que aprendan a servir. Ellas no perciben sueldo, y como su alimento y sus vestidos de tela de algodón cuestan muy poca cosa, en manera alguna son gravosas a sus amos. Las familias tienen un enjambre de criadas domésticas, fueran ricas o medianamente acomodadas. Generalmente tenían a su servicio un criado y cuatro o cinco criadas. Las familias eran célebres y debido a la naturaleza del trabajo no se relacionaban con los hombres, porque las costumbres se oponen al trato con los hombres con quienes podían casarse. En su mayoría provenían de la zona rural de la península. Es muy común encontrar en una familia una doméstica de Mashcanú, otra de Maní, otra de Tijosuco, otra del rumbo de Valladolid, otra de las cercanías de Mérida. En ese sentido, lo que podemos ver son muchachas entre 8 a 10 años de edad y que pueden permanecer hasta 20 o más años de edad o tal vez hasta que mueran. Son los datos que existían y es la percepción que se tenía sobre las mujeres que se dedicaban al servicio doméstico. Esto nos permite también explicar aspectos de vida cotidiana y de coyunturas de quienes eran los más afectados ante una epidemia. En este caso, esta lista representa a empleadas del servicio doméstico fallecidas durante la epidemia de Viruela en 1855 en Campeche. En los cuadros incluso se ve, en las casas se ve el nombre de los patrones de estas personas y esto indica que las trabajadoras del servicio doméstico entre edades de 8 a 20 años no se habían vacunado contra la viruela. Hay que recordar que la vacuna contra la viruela empezó a distribuirse en la península de Yucatán a partir de 1803-1804 gracias a la expedición de Francisco Javier de Balmis por todo el mundo distribuyendo la vacuna en gran parte de las colonias en ese entonces de España. De manera más general, aquí podemos observar la mortalidad ya en el estado de Yucatán entre 1902 y 1911, de que moría la gente más allá de las epidemias. Básicamente estamos viendo que la principal causa de muerte, que esto no era distintivo del estado de Yucatán, era a nivel nacional, la principal población afectada eran los niños menores de dos años que generalmente morían por trastornos gastrointestinales. La segunda causa se relacionaba con el paludismo y que estaba reportada por la fiebre o caquexia palúdica. La caquexia es un signo en el cual prácticamente la persona presenta datos de desnutrición. Otro padecimiento importante era la tuberculosis pulmonar, que era la tercera causa de muerte en el territorio yucateco y además en la República Mexicana. Y también se destacan episodios de sarampión en 1906, en 1911, episodios de fiebre amarilla en 1903, 1906 y posteriormente, hasta su erradicación en 1921 aproximadamente. También podemos ver otros padecimientos como la pelagra, que era muy común en los campesinos indígenas que trabajaban en las haciendas enequeneras, enfermedad que se debía a la falta de determinadas vitaminas, las cuales no podían proveerse debido a la extinción o prácticamente el abandono de la milpa, porque el principal cultivo era el enequen. Y la población maya prácticamente se alimentaba de maíz. Entonces, y no había sustitutos para los otros productos que cultivaban en sus milpas. Entonces, aquí también podemos ver la cuestión de la mortalidad, pero también tratar de explicar el por qué se presenta y cuáles son las condiciones sociales. Es muy importante cuando nosotros estudiemos, analicemos o leamos sobre cualquier epidemia en general, tenemos que tener en cuenta las cuestiones sociales, las cuestiones vinculadas con las condiciones de vida, tal como las vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Para entender esto, aquí les presento un mapa que presentó Marila Juan en su texto sobre la historia de Yucatán, en la que se describe o se puede observar las zonas productivas de Yucatán en las que se puede observar las principales actividades económicas, básicamente la enequenera, la ganadería, la caña de azúcar. Y obviamente hay zonas donde predomina actividad, donde prácticamente el enequenera era la que monopolizaba a las demás actividades productivas, ¿no? Y que fue la que generó todo el contexto económico y social de ese periodo. Además, para principios del siglo XX, y en el auge enequenero, y aparte, en una coyuntura en la cual el porfirismo, es decir, la República Mexicana planteaba adecuarse a los conceptos de modernización, de desarrollo, de progreso de las grandes civilizaciones y los países de primer orden, pues bueno, la ciudad de Mérida experimentó un crecimiento y un desarrollo hacia el norte de la ciudad. Y los primeros ejercicios al respecto fue la construcción de lo que actualmente conocemos como Paseo de Montejo, la avenida y además las casas de habitación de esa zona que básicamente eran de personas dedicadas a la actividad de mequenera. El confort en este tipo de habitaciones, pues es plausible y es palpable, ¿no? Casas con todas las, con todos los lujos, con todos los elementos necesarios para tener una vida digna, de acuerdo al nivel adquisitivo que tenían los hacendados enequeneros, o la gente con recursos que se puede dedicar a otro tipo de actividades. Aparte, las habitaciones que ya tenían incluso el servicio de electricidad, en algunos casos, el servicio de los inodoros, las regaderas, en un primer momento, que eso los hacía protegerse o estar un tanto protegidos de determinadas enfermedades infecciosas, más allá del pensamiento médico de la época. En contraste, la zona de los barrios, se puede observar el trazado de las calles y las condiciones de las viviendas, en las que generalmente constaban de dos piezas, sitios donde incluso podían dormir en condiciones de hacendamiento diez personas, en casas que no tenían baño, ni para cuestiones higiénicas, ni para los desechos fisiológicos. Las personas se bañaban en los patios con palanganas o cubetas. Aquí podemos ver una imagen de la zona enequenera, un tanto idílica, pero también muestra un poco las condiciones de los trabajadores que se dedican a esta actividad. En este sentido, hay que considerar que la mayoría de la población indígena se encontraba concentrada en las asignas enequeneras, lo cual había incidido negativamente en la población de los pueblos. Situación que se empezó a revertir conforme estos fueron liberados de sus deudas. Y por último, otro aspecto que tenemos que abordar es el pensamiento médico. En un primer momento, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XIX, existía una tradición de varios siglos con respecto al origen de las enfermedades. Se pensaba que los padecimientos epidémicos y en general todos los padecimientos o enfermedades eran provocados por unas partículas invisibles que surgían del desprendimiento de los desechos fisiológicos o de todos los productos contaminados que se encontraban en el suelo o en el subsuelo, que subían a la atmósfera y que al respirarse provocan las enfermedades. Entonces, estas partículas invisibles eran conocidas como miasmas. Y a partir de ese concepto, era necesario mantener limpio o puro los aires que emanaban del viento, las corrientes de viento. Había que limpiar las calles, había que limpiar las habitaciones, había que limpiar los mercados. La cuestión de la higiene surgió a partir de estas ideas, las cuales se acompañarían posteriormente con el descubrimiento de las bacterias a partir de los primeros hallazgos de Luis Paster y de Robert Koch y de otros grandes científicos de esa época, que paulatinamente fueron echando hacia atrás la teoría miasmática y entonces dio paso a la teoría bacteriológica, a la teoría de los parásitos y la explicación de los agentes enterológicos relacionados con microorganismos como los virus, tal como ahora lo vemos con COVID-19. Además, a partir de esos conceptos, pues en el siglo XIX, previo a los tratamientos médicos que existen actualmente, existían toda una serie de substancias que se empleaban para diversas enfermedades. Tenemos una tabla que presentó Paula Panich en un texto sobre efectos terapéuticos del cólera, morbus, tanto en el 33 como en el 53, y podemos ver distintos químicos como el acetato de plomo, el alcanfor, el azufre, el cloroformo, la estricnina, la quinina, que se utilizaba para el tratamiento de la malaria o el paludismo, como el sulfato de magnesio, el sulfato de sodio, muchos de esos que posteriormente también han dado pie a medicamentos. Además, en la población maya se detectó que utilizaron diferentes especies botánicas para el tratamiento del cólera, morbus. También, que presentó la doctora Panich en un artículo que publicó en 2016 en Asclepio, una revista española, hay todo un listado de plantas, de plantas que tenían propiedades curativas o terapéuticas. Además, es importante considerar la evolución del pensamiento médico. Si ya sabemos o comentamos en unas diapositivas previas, cómo cambia el concepto del origen de la enfermedad de un miasma a un agente infeccioso, pues tenemos un ejemplo, voy a poner dos ejemplos de dos tesis para obtener el grado de médico. En 1890, con respecto a la fiebre amarilla, se pensaba lo siguiente. Finley, es decir, Carlos Finley, un médico cubano que fue el que identificó al mosquito como vector de la fiebre amarilla, para esta época se pensaba que es el culex mosquito de la isla de Cuba, es el que propaga la fiebre por inoculación. ¿Será posible que este pequeño insecto pueda encontrarse en diversas latitudes, en distintos climas, y que siendo tan diminuto pueda llevar en sí el germen morboso? Ridículo es aceptarlo. Esto señalaba un tesista para 1890, donde todavía existía cierta resistencia para aceptar los conceptos médicos referentes a los postulados bacteriológicos. Sin embargo, 30 años después, el tesista Mario Villamil Mendoza señala, o más bien ya acepta la teoría de Hideo Nobuchi, médico japonés, que estuvo en Yucatán durante este periodo estudiando la fiebre amarilla, y se reconocía que en ese momento el agente causal podía ser la leptospiriteroides, es decir, una bacteria, que posteriormente se demostró que la fiebre amarilla era causada por un virus. Bueno, eso sucedió posteriormente. Aquí yo lo que estoy planteando es que ya había un cambio progresivo con respecto a la evolución del concepto del origen de las enfermedades infecciosas. En este periodo también, con el avance de los conocimientos médicos, se fueron construyendo hospitales tal como los conocemos actualmente, es decir, el concepto de un hospital para el tratamiento y el manejo de enfermedades. Aquí tenemos una imagen del Hospital Oram, que es el edificio que se encuentra sobre la avenida Itzaes. Estamos hablando de la inauguración de este nosocomio en 1905. Aquí tenemos la imagen de Harald Seidelin, un médico danés, que estuvo en Yucatán, primero como director del departamento de bacteriología del Hospital Oram, entre 1905 y 1909 aproximadamente, y que posteriormente, por medio de la Escuela de Enfermedades Tropicales de Liverpool, regresó a Yucatán para realizar estudios sobre firma amarilla, ya que él señalaba que el agente causal era un parásito. Otros investigadores que vinieron a Yucatán fueron los de la Fundación Rockefeller. Entre los que se destaca, y de Yonoguchi, como ya mencioné, realizaba estudios para terminar de perfeccionar una vacuna que sirviera de protección a las personas susceptibles de contraer la fiebre amarilla, en la que se planteaba que el agente infeccioso era una bacteria, que posteriormente sería demostrado que en realidad era un virus. Y en la otra imagen, se encuentra el doctor Michael Connor, un sanitarista de la Fundación Rockefeller, comisionado para realizar labores epidemiológicas para la erradicación de la fiebre amarilla, cuando la Fundación Rockefeller empezó a trabajar en México a partir del gobierno de Álvaro Obregón. En resumen, lo que les puedo señalar es que cuando nosotros queramos tener una perspectiva de lo que es una epidemia, sobre todo ahorita que está tan de moda la COVID-19, debemos tratar de incluir varias variables o varias herramientas para tener o para forjarnos una opinión. En este caso, yo lo que he planteado que hay cuatro aspectos sobre los cuales podemos entender el desarrollo de una epidemia. Uno de ellos es entender la propagación que antes se hacía por barco, por carretas, por ferrocarriles, ahora pues también se hace por carreteras por avión, tal como ha sucedido con la pandemia de COVID-19, y también considerar rutas ilegales. El hecho de cerrar fronteras no exime que existan rutas de contrabando o rutas de narcotráfico, como sucede actualmente. El otro punto es el impacto demográfico, tener en cuenta que a las cifras hay que vincularlas con un componente social y entender los contextos de por qué se van presentando estas cifras. No se trata solamente de un cuadro de honor para ver en dónde mueren más en comparación con otros. Hay que tener toda una coyuntura y todo un estudio y todo un conocimiento de cuestiones económicas, políticas, sociales, coyunturales para entender el desarrollo de una epidemia. Porque una epidemia también significa un capítulo de la historia social. Y es capítulo también de estudio de otras disciplinas, no solo del área biomédica, sino también de las ciencias sociales y humanidades. Lo cual evidentemente vincula a esta variedad con las condiciones de vida. Hay que tratar de comprender cuáles son los recursos económicos con los que se cuentan, cuáles son las condiciones de las ciudades, su distribución por barrios, el ámbito rural, las actividades económicas, la distribución de la riqueza, en fin, toda una serie de indicadores que nos puedan llevar a un entendimiento de una enfermedad en desarrollo como es una enfermedad epidémica, que pone al desnudo muchas de las situaciones o muchas de las realidades que vive un territorio determinado. Y obviamente todo esto vinculado al conocimiento médico. Es cómo se origina y cómo este sirve también para la implementación de políticas públicas y al mismo tiempo para comprender también todos los esquemas de tratamientos que se han presentado a lo largo de la historia. Desde los tratamientos que son aprobados por la medicina lópata y las prácticas de diversos sistemas curativos que durante el siglo XIX era muy común también el trabajo de curanderos o charlatanes como les llamaban que iban en contra de la medicina oficial o en contra de la medicina aceptada. Situación que sucede actualmente también con esta epidemia ante diversos remedios como el hidróxido de cloro y otros tantos que contraponen a la medicina lópática y a otros sistemas curativos. O incluso como la medicina lópática también hay discusiones con respecto a ciertos esquemas terapéuticos preventivos o hospitalarios en las que no hay estudios científicos que demuestren algún tipo de tratamiento en específico pero que sin embargo se aplican porque hay cierto fundamento ante algún determinado número de publicaciones científicas lo cual indica que tanto en los sistemas curativos que no que son contrarios o que no pertenecen a la medicina lópática y en la misma medicina lópática también existen tratamientos empíricos incluso hoy en día. Entonces con estos cuatro elementos que más o menos he comentado durante esta conferencia pues agradezco nuevamente a las autoridades a los organizadores de este evento por la invitación que me hicieron para participar con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.